Estoy feliz de poder darles una vez más la bienvenida a este acto inaugural de la 39ª exposición que bajo el lema Cultura, Tradición y Progreso realiza la Sociedad Rural de Oliva. Agradezco muy especialmente a las autoridades aquí presentes, que ya las ha nombrado el locutor para hacer más breve el acto. También quiero agradecer a los docentes y alumnos, hoy nuestras banderas, mañana nuestro futuro. Quiero agradecer a nuestras subconvenciones, Corral de Pache, Equinoterapia y Patrulla Rural. A nuestros bancos oficiales, el Banco de Córdoba que siempre estuvo y Banco Nación que felizmente revirtiendo políticas nos acompaña por segundo año consecutivo. Y a todas las demás instituciones de nuestra comunidad, como así también a nuestros comisarios y a la Patrulla Rural. Una vez más me enorgullece formar parte de un equipo de trabajo como la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Oliva, a cuyos integrantes aprovecho para agradecer y felicitar por todo lo realizado, como así también a todas las autoridades, empresas y personas que adhirieron, patrocinaron y posibilitaron la realización de esta muestra. Hoy nuevamente podemos exhibirles una nueva puesta en valor de las instalaciones de la Sociedad Rural. El Salón de Exposiciones, rediseñado con nuevas calles de circulación, están mejor orientados e iluminación con artefactos LED. El Salón Principal, categorizándolo con nuevas aberturas y equipos de aire acondicionado frío-calor. Los corrales, totalmente reparados, con sus calles de distribución, sistemas de pesaje, bretes, mangas, y construcción de una nueva serie de corrales de mayor altura y resistencia, incrementando así la capacidad de encierre de todo tipo de raza bovina, siguiendo con la política de la institución de promover la ganadería, diversificando la producción. También se construyeron nuevos corrales metálicos para posibilitar los remates de porcinos o ganado menor. En lo que significa un aporte concreto a la comunidad de Oliva, y en el marco de lo que denominamos responsabilidad social, como cada año hemos organizado y realizado una jornada sobre prevención de adicciones, dirigida a los jóvenes de los establecimientos educativos, quienes a su vez han participado con gran éxito en la misma. Siempre hemos acompañado a nuestra subcomisión Centro Tradicionalista Corral de Pachi en todas sus intervenciones urbanas y festivas. También a nuestra subcomisión Equinoterapia, en el desarrollo de su ardua tarea, aclarando que la misma se desarrolla en forma totalmente gratuita. A la subcomisión Patrulla Rural, en la prevención de delitos, contando la fecha con tres móviles y recursos humanos aptos para el desempeño de su rol. Anhelando en el futuro ampliar la base de recursos humanos de la patrulla, y que la misma forme parte de la dirección de patrullas rurales de la provincia. Se mantiene en funcionamiento en nuestro predio, la subagencia zonal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, brindando información y servicios a toda la comunidad. Se mantiene también en funcionamiento una estación meteorológica, como parte de una red provincial que aporta datos precisos, indispensables para las aplicaciones fitosanitarias. Nuestro predio estuvo siempre abierto para todas las instituciones de la ciudad, para realizar sus actividades educativas, culturales y recreativas. Finalmente destacamos que en nuestra función gremial avalamos los reclamos del sector de acuerdo a lo dispuesto por nuestro órgano superior, Cartes, cuyo actual presidente fue presidente de nuestra institución. Queremos también destacar que actualmente respiramos nuevos aires, con un gobierno con reglas de juego claras, abierto al diálogo, que quizás la etapa del reclamo deba dar lugar a la de consensuar, a la de participar en la elaboración de proyectos con necesidades concretas, tratando de esa forma de elaborar propuestas superadoras. Sabemos lo que el campo puede, como formidables generadores de recursos, hemos obtenido nuevamente un récord de producción, aún con la inclemencia climática vivida. Sabemos también, y lo tenemos muy en claro, que no queremos volver al pasado, y que sin justicia e independencia, independiente, no puede existir una república. Debemos sí exigir a nuestro Poder Judicial que actúe como corresponde, haciendo justicia, sancionando los delitos cometidos en tiempo y forma, terminando con el flagelo de la impunidad que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo. Los corruptos deben estar presos y los bienes mal habidos regresar a la sociedad como paliativo de la vergonzosa pobreza que padecemos. Debemos también exigir transparencia a quienes nos representan y nos gobiernan. Bueno, agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia y los invito a disfrutar de la muestra.